Tres más. ¡Vidal! ¡Gol! ¡De Independiente el Pulpo Negro como Chilabera aquella vez contra River! Pasando la mitad de la cancha, el Pulpo Negro la clavó en el medio del arco. Golazo del Pulpo Negro. ¡Independiente uno! Patronato se le lo hizo, Vidal. ¡Pedazo de gol, Vidal! Vidal que tiene vida y le da vida a Independiente que gana 1 a 0.